Hola muy buenas a todos gente de Youtube Aquí estamos un día más en el peor canal de la historia Hasta el día de hoy, Don Thomas Gamer Y hoy os traigo otro gameplay de Overwatch con D.Va ¿Por qué? Porque es mi tanque favorito Es seguramente mi segundo personaje favorito De todo el juego y lo disfruto un montón Para mi es genial poder jugar con D.Va Me lo paso muy bien y además consigo Muy buenos resultados, así que nada Espero que disfrutéis muchísimo de este vídeo Don Thomas Gamer ¡Vamos a la fiesta! Llevamos doble tanque, doble soldado Lucio Y Pharah, puede estar bien No es un mal equipo, el doble soldado es un poco raro Pero bueno Soldado 76 está muy cotizado ahora Y en mapas tan pequeñitos Donde todo el mundo se centra en un mismo punto Puede estar muy bien por su ulti Porque con la ulti normalmente revientas A todo el equipo enemigo Si la tiras bien, claro está Yo me voy a proteger Que me vaya subiendo la vida poco a poco Que tenemos un Lucio Y eso está muy bien Y no tenemos ningún interés en salir de aquí del punto Cuando es nuestro Que vengan ellos y quieren algo Voy a parar las bolas de este hombre Justamente cuando le doy a la E no tira ninguna Ya es mala suerte Vale, nos apartamos Jola del hielo Vale, necesito curarme Y creo que el mejor lugar para curarme es Creo que me voy a quedar sin robot ¿Me estaba persiguiendo Reaper o soldado? Soltado Casi tira la ulti Casi tira la ulti solo por matarme a mi Para que veáis La gente El ansia viva que tiene de matar Vale, vale, vale Nos subimos al Mecha de nuevo Y que no pare la fiesta Ah, Lucio Como te quiero, eh Si no estuviera subiéndome la vida Todo el rato poquito a poco Gracias a Lucio Estaría más muerto que muerto ya No, no, no No merece la pena Que me tire yo ahí a la locura Buena ulti Eh El muro en toda la cara Pero bueno El territorio sigue siendo nuestro Así que para mi me vale la pena No, no disparar hacia mi No viene nadie por aquí Los de allí me dan igual Lo que importa está aquí Y vamos por el 95% Ojo ese fuego a tope No sé por dónde viene Por ahí Vale, no ha servido de nada Objetivo asegurado Vamos a la segunda ronda Y vamos otra vez No voy a usar el sprint en ir Porque no merece la pena Vamos a llegar los dos equipos a la misma vez Además vamos con la velocidad de Lucio Y como el objetivo no se desbloquea Hasta dentro de 20 Tenemos tiempo para prepararnos Eso sí que me ha dolido Vale, me voy a proteger un poco No sé por dónde vienen ahora mismo Así que estar cerca de Lucio Es indispensable para que me suba la vida Para cuando vengan a reventarme la cara Fuera por él Me he suicidado un poquito Un poquitín ¿Por qué he tardado en recargar? Si no Tal y como estaban ahí Enfilados en línea recta Que tenían que venir por el pasillo Se podía Se podía hacer Los podíamos matar Yo creo que sí Vamos para allá Venga, corre ¿Qué frase tengo con D.I.V.A.? ¡Lol! ¡Lol! Vale, el objetivo sigue siendo nuestro Aquí hay un soldado Sí, hombre Te vas a escapar con esa vida Se están curando Como si no hubiera un mañana ¡Qué lástima! Pues vamos por arriba Vale, uno menos Y voy a volver al punto Que hay que defenderlo con la gente Que a mí me gusta un poco La locura de ir solo por ahí Y matar y rematar Y esto y lo otro Pero está claro que esto Cuando funciona Es cuando vas con tus compañeros Y no os separáis Recordad Seis personas pegándole al mismo Lo matará antes que tú solo Así que es importante Esto es un juego en equipo Y este va a tirar la ulti O se ha metido aquí Simplemente a la locura Vale, se ha suicidado ¿Me estoy comiendo la ulti? Sí y no Sí que me la he comido Pero no le he dado tiempo suficiente Como para congelarme Vale Estoy poco muerto Ha sido Bueno Junkrat y Genji Que me ha rebotado Todas las balas que le he lanzado Y yo he seguido disparando Pues porque soy el puto amo Y ya está Vale Otro tío muerto Partidaza Y me voy a apartar aún así Porque no quiero morir Aunque haya acabado la partida Y no cuenta No quiero morir Muy buena partida Sí señor Juega esta cara de Suki Será una ulti Imagino Creo que ha sido la ulti En la que yo he muerto Si no estoy muy equivocado Ah pues no Yo creía que sí Mira Ahí estamos El healer Y el tanque Como tiene que ser Voy a darle al healer Porque ha hecho una partidaza De 10 Y vamos a por Otra partidita ¿No? Si le echamos un vistazo Al equipo que me ha tocado Bueno Yo soy D.Va El tanque por supuesto Genji Si nos tocan Contra Torjorns O bastiones Va a estar muy bien Mei Vale Y después tenemos a Tracer Y a Soldado 76 Me hubiera gustado igual Que el healer fuera un Lucio O una Mercy Pero Zenyatta Si lo hace muy bien Con su ulti Puede causar estragos Así que bueno Que empieza la partida Y vamos a ver Si va tan bien como parece Unón Que empieza la fiesta Ya muerto No quiero morir yo también Ya había gastado la E Y me estaban bombardeando masivamente Y eso no puede ser Vale Tienen una torreta Pero es una torreta de nivel 1 Antes de que la mejoren Es mejor perder un poco de vida Y reventarla Y ahora volvemos para allá Wow Están pegando muy fuerte aquí San Mercy Acabará con mi paciencia Y con mi salud Pasa nada Voy a ir por detrás Quiero esta cura Ok Si consiguiera cargarme Oh Le he dado la de tarde Si consiguiera cargarme a su Mercy Pasaría mucho mejor Pero claro Tento los santos cojones De entrar ahí Así a la A la locura Loca, 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 loca Loca, loca Loca, loca Style Hostia, esto es muy peligroso Esas bombas Cuando Cuando no llevo el mecha Pueden ocasionar Mi ruin muerte Aquel está en fusión nuclear Así que El peligro es absoluto Viene la rueda Y sabía que iba a venir Por ahí arriba Porque siempre la cuelan Por esa ventana Y no me ha dado tiempo A subir más mecha Ni a huir Ni a nada Bueno La rueda yo creo que me hubiera pillado Igual Y además con el rango que tiene Pero bueno Ya vuelvo a tener mi mecha Estoy a puntísimo De tener la ulti Esto se puede remontar Seguro Segurísimo Vale Ahora que estamos en esta ulti Ok Voy para allá Si Pues a ver si viven para siempre Después de esta La han esquivado todos Que cabrones Oh Mey me la has liado Mey me la ha liado Cuando he querido entrar Ha conseguido que no entre los enemigos Lo cual nos ha permitido Coger el punto Lo cual está muy bien Y aunque yo hubiera muerto Merece la pena Pero wow Que miedo he pasado Por un momento Cuando he visto Que tenía que entrar en el objetivo Y no podía Y bueno Esto es un poco loco Van a poner Van a tener dos torretas En serio Esto se les ha ido A la punta Piensa o Que les pasa Si rompo la torreta Eso es Si rompía la torreta Ya era worth it Porque lo único que queda Es vación con su ulti Y mis compañeros pueden con ello Va a romper la torreta No dejéis que la plante Enseguida llego yo otra vez Venga Que lo tenemos ya casi Estoy capturando el objetivo Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Os quiero Joder Muy muy buena A pesar de mi fail de ulti Y de mi suicidio inesperado Es la primera vez que he visto eso En toda mi vida Ahí la jugada destacada Genji Es que Genji Cuando lo sabes usar bien Es un peligro multitudinario Madre mía Y encima si te los congelan Pues ya imagínate las posibilidades ¿No? A este partida Que iba a la velocidad de la luz Vale Vamos a elogiar al healer Que lo ha hecho muy pero que muy bien Y vamos a jugar otra He empezado la partida He elegido a D.Va Después Otro he elegido a D.Va Después Otro he elegido a D.Va ¿Qué están haciendo? ¿Están todos locos? Yo creo que sí Seguimos con tres D.Vas Y seguimos con tres D.Vas Mira Al menos su D.Va Va a explotar en nada Voy a ir a matar a su healer Oh De la que se ha librado Espérate 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 Que me están matando Me están matando ¿Quién me dispara? Que no lo veo Tío Estoy Que hija de No la he visto hasta ahora Que fallo por mi parte Wow Pues ahora necesito una curita Que estoy a 30 de vida Voy a coger esta de aquí Aquí está Y si vuelvo a tener el mecha rápido Pues de lujo Y si no Pues va a ser una putada Seguimos con tres D.Vas Estos de colgados Totalmente Vale Cuando escuchas la frase Mecha preparado Sabes que todo va a ir bien A partir de este momento Vale Menos mal que he tirado la E Porque si no Esa Widowmaker Me habría volado la cabeza Ya, esa D.Va Matarla, por Dios ¿Me habéis quitado la cura? Sí, me acaban de quitar Qué lástima Pero bueno La carga está avanzando Como si no hubiera un mañana Así que todo va bien Me voy a sumar con la E Porque no sé lo que me espera ahí Y por aquí es que Bueno Estoy a 300 de vida Una ulti aliada No ha matado a nadie Esquivando el dragón No quiero morir por eso Y bueno Aquí Si tiro bien la ulti Puede estar muy bien Pero bueno Ya sabéis que la ulti de tipa Pues la esquivan casi siempre ¿Dónde están los enemigos? La carga La carga no está avanzando Tíos O sea, lo estáis haciendo muy bien Pero si la carga no avanza Esto no funciona Venga, carga Con la carga Caras de red Que yo sé que El ansia viva de matar Os puede Yo lo entiendo Y lo comparto Pero vamos Hay que conseguir Que la carga avance Buah, que buenos, tío No creo que se la coma a nadie Pero bueno Al menos Les interrumpiré Ah, mira He matado a alguien De lujo Muy de lujo Espera, espera, espera Espera, espera Que esto se está poniendo feo Ah Hostia Los bombazos de Junkrat Son espectaculares No sé cuánta vida le quedará Bueno, ahora ya se habrá curado Es que Muy, 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 muy peligroso, eh Cuando no llevo el mecha Solo una bomba Ya puede arrancarme la cabeza Sin ningún problema Así que voy a ir Voy a pillar la cura grande Y ahora vuelvo De todas maneras La carga está avanzando Plenamente A toda velocidad Solo una bomba, eh Solo una bomba Bueno, después me ha pegado La segunda de rebote Y me he quedado 6 de vida Venga, vamos para allá Venga, para todos los disparos Y hasta luego Ahora reventamos a este Listo ¡Venga, vamos para allá! ¡Oh, me han roto el robot! Buena ulti rojo Vale, cazo muerto 10 a 0 10 a 0 Y no tengo ni medallas O sea, imagínate De qué manera lo ha hecho Alguien de mi equipo Tienen que haberse montado Unas tremebundas Estaba claro que Si el 50% del equipo Son divas La jugada Había muchas posibilidades De que fuera de una diva ¡Oh, esa es la Widowmaker Que me ha matado al principio! Bueno, no No me ha conseguido matar Me ha dejado muy, muy bajo Todos de nuestro equipo Lo han hecho muy, pero que muy bien Y estoy contentísimo Muy contento Una partidaza tremenda Sí, señor Os quería enseñar unas cositas No tengo cajas para abrir Aún necesito subir de nivel Pero para que veáis En mi perfil personal Actualmente llevo 33 horas jugadas al juego Jugué Pues unas 20 y tantas horas Más en la beta Pero desde que salió el juego Solo llevo 33 horas Y llevo 5 horas con D.Va 5 horas con Lucio 5 horas con Torjon Y 11 horas con Tracer Estos son los personajes Que más me gustan Y los que mejor sé utilizar También le he dado Un poquito de tiempo A Dodo 76 Y a Junkrat Y aquí tenemos Los personajes Con los que no juego Absolutamente nunca Más que nada Porque no se me dan Especialmente bien Widowmaker, Senyata Hanzo, Genji, Mercy Tarja y Symmetra Quiero que me dejéis En los comentarios Y también estos de aquí Desde Magri Bueno, sí Desde Magri Porque con Pharah Al menos sé cómo funciona Desde Magri Hacia abajo Magri, Roadhog, Mei Winston, Reihard Bastión, Widowmaker, Senyata Hanzo, Genji, Mercy Zarya o Symmetra Quiero que me dejéis En los comentarios Con qué personaje Os gustaría que jugara En el próximo vídeo Va a ser un completo desastre Porque ya veis que llevo Con el que más 15 minutos O 20 minutos 28 minutos jugados A comparación De las 5 horas O 11 horas Que llevo con otros personajes No tengo ni idea De utilizarlos Y soy malísimo Más que nada Por eso tienen Esos tiempos de juego Así que vosotros Decidme Con qué personaje Queréis que juegue El comentario más votado O el héroe que más se repita Es el que utilizaré Muchas gracias Por haber visto el vídeo Hasta el final Dale un like enorme Si te ha gustado Y quieres seguir viendo Overwatch en mi canal Y nos vemos hasta la próxima Suscríbete ¡Vamos a ver!